Bienvenidos, bienvenidos, amados amigos, la mejor manera de la Católica Mexicana, en primer lugar se llama Celera de la Católica Mexicana, para aventurar hoy, y reciba con un buen aplauso, amados amigos, tiene el coro espectacular, en el coro se trata de un patrón con la Católica, para una de las grandes escenas de la Católica Mexicana, con una de las grandes escenas de la Católica Mexicana, en el coro, al centro de la Católica Mexicana, ahí está el Cizamango, vamos a ver el rito donde pinta el colorado, hoy, amados amigos, en el espectáculo de la Católica Mexicana, con dedicatoria para una de las grandes escenas de la Católica Mexicana, el centro de la Católica Mexicana, ¡Tenganse al centro de la Católica Mexicana! ¡A la de las grandes escenas de la Católica Mexicana! ¡A la de las grandes escenas de la Católica Mexicana, y el centro de la Católica Mexicana y la Católica Mexicana, con dedicatoria para la Católica Mexicana, ¡Pero no sé qué es lo que hoy en la patrón de la Católica Mexicana! ¡Un gran hijo! ¡Ay, está el de Zamaco! ¡Viene un coro espectacular! ¡Amables amigos! ¡Fíjate! ¡Gracias! 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 L terrificante jornada ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a seguir bailando un grato más con Banda Real, directamente de Salvatierra Guadalupe, y posteriormente llega simplemente...